¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Panico a hacerlo! ¡Ey, nia! ¡Ey, nia! ¡Ey, nia! ¡Ey, nia! ¡Ey! ¿Que cuffí? ¿Que tipo aburra de tomar el nieto? ¡Panico es ingenio que eres tu pero, debe que has AV! ¿Quién te regal dinero? Yo soyλη, no te regal dinero ¿Vi de los que te regal cuando? Ella, LET'S AQ Leute Irrh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, Nia! ¡Ey! ¡Ey, Nia! ¿Qué es la del gobierno? ¿Qué es la de la suerte? ¡Ey! ¡Ey! ¡Aro! ¡Ey! 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 ¡Gracias!